Mi nombre es Carlos, en la organización me conocían como Rigo Marulanda, soy hijo del fundador, del comandante en jefe del antiguo asfaro, Manuel Marulanda Vélez. Yo nací en el páramo de Sumapaz, en el año de 1983, en la época cuando estaban los diálogos de Belisario de Tancur, en la época donde se encontraba el secretariado en Casa Verde. Yo nací para esos lados. Mi madre fue, digamos, guerrillera por un determinado tiempo, digamos, la organización, el movimiento, la reubicó. En esa época le llamaban licenciamiento. A ella la licenciaron por el tema, digamos, de que en una guerrilla quedó embarazada y, bueno, pues en la guerrilla no se permitía a las mujeres embarazadas por, digamos, por el tema de las dificultades que se les iba a presentar a ella. Ella no sabía que estaba embarazo y ella holta por purgarse, le dieron purgues. Y eso son secuelas, digamos, que no hayan nacido naturalmente, digamos, con una estatura común y corriente. Nosotros somos cinco, cinco hermanos, todos varones. Soy el menor, como dicen en Cuba. Casualidades y circunstancias de la guerra. Un hermano de nosotros muere en un borbandeo en el 2013, inclusive para la misma fecha que falleció nuestro padre para un 27 de marzo. A él muere en un borbandeo al lado de Vista Hermosa. Las negociaciones que se estaban realizando en Casagardes y ahí ya se iban a romper. Y pues mi padre, digamos, él tomó una medida, digamos, de poner salvagüendanos. Tocó hacerme bautizar con otros apellidos, ponerme otro nombre. Me han dicho vivir en un término como de clandestinidad el nombre que nos habían dado. Me han dicho desconocer el movimiento por el tema de seguridad y todo. Yo seguía a la edad de los 15 años al movimiento, en la época de las negociaciones con Pastrana. El Estado, en la persecución contra el comandante, jefe de mi padre, ya nos tenían como, digamos, ubicados. Ya tenían como una referencia. ¿Quién éramos nosotros? Y ya habían hecho un intento de secuestrarme. Y pues, gracias a unos vecinos, no me dejaron. A la primera unidad que yo llegué, fui a una unidad que es para los lados de las sabanas del Yarí. Y de ahí, conozco a Jorge Oriseño, más conocido como hermano Ojoy. Él habla de que, pues, cómo iba a ser el trámite de llegar a mi padre. Y directamente yo llego a la unidad de la Guardia Especial de mi padre. Él decía que una unidad guerrillera tenía que saberse financiar, pero no en el tema de espifarrar el dinero. Porque un movimiento político o un partido sin finanzas no es nada. Cuando estuve con mi padre, la muerte con él no fue, digamos, no se miraba. Cambiando de unidades, sí mire la muerte. Digamos, en diferentes bombardeos que tuvimos. Cuando estuve en una misión específica que me enviaron para el Huila, fuimos asaltados por el ejército. Pues, como dicen, dan las casualidades que, pues, por motivos de la naturaleza se viene un aguacero tremendo y nos podemos salir del anillo que nos tenían. Pero, digamos, la muerte sí la miré varias veces. Es uno de los principios revolucionarios. Dar la vida por la lucha. Uno como guerrillero siempre decía, tenía esa frase como la que utilizaba el Che. Bienvenida sí a la muerte, siempre que me sorprenda en un lugar donde sea de batalla, de lucha. Esto me hace recordar una entrevista que le hacen a mi padre, donde ahí le preguntan, ¿estás asesinado? Él dice, lo que pasa es que uno en combate está en un lado y al otro lado y otro. Uno dispara, pero no sabe si las balas impactan o no impactan. Porque son, esto son las consecuencias de una confrontación. Pero que uno diga, voy a tomar la decisión y que voy a asesinar a otro o no. Bueno, mi padre era una persona, digamos, que él sabía escuchar, sabía comprender y él sabía entender a las personas. Era una persona que se dejaba hablar. Era una persona, digamos, que hacia las tropas, él era muy sencillo, muy humilde. Pero a la vez él era muy estricto, digamos, en las órdenes, en exigir la disciplina, en que, digamos, las orientaciones fueran acatadas al pie de la letra. Él nunca se dio una vía, digamos, que por ser un comandante en jefe, era una vía lujosa, no, nunca. Él con la tropa siempre era sociable, era una persona sociable. El día que fallece mi padre, nosotros estábamos en el campamento con él. Eso fue para las siete y media, ocho de la noche, fue eso. Yo estaba ahí, la caleta de él estaba ubicada como a unos seis metros. Cuando escuchamos el grito de la compañera, él llamando a una enfermera. Inclusive yo tengo la posibilidad de ir a tocarlo a él, y él todavía estaba con el calor normalmente. Pero ya se había ido, ya había fallecido. Tuvieron que pasar, bueno, más de diez presidentes, si no estoy mal, que no fue capaz de lograr ese objetivo que se había propuesto el Estado, de darlo de baja. Murieron naturalmente. Y eso es una victoria, pues, digamos, para nuestro movimiento. Quiero marcado como, digamos, el guerrillero más antiguo de un movimiento guerrillero. Llevan más de 60 años donde ninguna fuerza declinaba. Me han dicho, ni una derrotaba la otra, ni la otra. El país no podía aguantarse una guerra más de diez años. Viene la época de Juan Manuel Santos, los diálogos. Y, pues, uno va mirando, digamos, cómo estaba el país, cómo estaba el movimiento campesino, cómo estaba la lucha del paro agrario, viene el paro estudiantil. Uno dice, bueno, estas son cosas que van acondicionando, digamos, que la salida, digamos, va a ser dialogada. En todas las negociaciones, no solamente en Colombia, sino en las otras partes donde habían habido negociaciones, siempre va a haber, digamos, gente que no va a estar de acuerdo. Pues, uno lo que hace es, digamos, es respetar la decisión de ellos. Porque uno no puede ser autónomo y decirles, no, es que ustedes son decidentes, no. Ellos tomaron una decisión de quedarse. Bueno, ellos tendrán esos motivos por qué quedaran. Yo asumo mi responsabilidad, que yo afirme, bueno, yo ya me, digamos, digamos, en condiciones de, digamos, yo ya sigo mi camino, que ya era este. Uno de los objetivos fue que la paz era el camino. La guerra tenía que salir y acabarse por cualquier vía, sea dialogada o militar. Pero lo que premía era la paz. Uno de los productos de esta firma, de este acuerdo de paz, es que tengo una hija que tiene cuatro añitos. Tener un hijo lo hace cambiar a uno. Cuando nace un niño en un núcleo de una familia les cambia, les cambia la vida. Y un país que queremos dejarle a nuestros hijos es, digamos, un país donde ellos no tengan el sufrimiento que sufrimos nosotros. El derecho a pensar, el derecho a tener un estudio, el derecho a tener una salud, el derecho a tener una educación, no sea por medio, digamos, de una lucha, sino que sea voluntario, sea ellos. Que no tengan una decisión de decir, no, yo voy a dejar de estudiar porque las condiciones no me lo permiten, sino al contrario, que el Estado les garantice la educación. Uno de mis sueños cuando yo estaba estudiando en la primaria fue estudiar, estudiar o ser arquitecto. El tema de los deberes, digamos, de construir, de diseñar. Sueño, pues, de que haya una implementación 100% de los acuerdos, de que yo pueda convivir con mi familia tranquilo, poder sacar mi proyecto adelante y, pues, esperar que las nuevas generaciones aprovechen este tiempo. Sigo firme con la paz 100%. Gracias. 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 Gracias.